Máquerule 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 no está aquí, Máquerule está en condoto Cuando vuelva Máquerule su mujer se fue con otro Póngale la mano Póngale la mano Póngale la mano Pero póngale la mano Póngale la mano Póngale la mano Pa' que sude, pa' que lule Máquerule 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 Pim, pam, puma, queso de Mamacita El Grupo Bahía Con toda la sabrosura, mamá Parecido, parecido, parecido Música Pócale la mano al pan Pa' que sude Pócale la mano al pan Pa' que sude Pim, pam, pam Pa' que sude Pim, pam, pam Pa' que sude Pócale la mano al pan Pa' que sude Pócale la mano al pan Pa' que sude Pim, pam, pam Pa' que sude Pim, pam, pam Pa' que sude Baila Pim, pam, pam Pa', pam, pam Pim, pam, pam Pim, pam, pm Pim, pam weremark Pa' que sude Pim, pam, pam Pim, pam, pam